buenos días raza este el día de ahora vamos del proceso del piler voy a acabar de hueldear aquí todavía hay que quitarlo limpiarlo y vamos a echarle una pegadura que se le eche la estructura se llama penal banding ahorita me voy a arrancar a hueldear vamos a hueldear el trozo vamos a estar usando una miller una miller 210 una miller 210 este para el proceso este vamos a vamos a darle ahí lo voy a seguir poniendo como quiera cómo va el proceso un jeep renegade saludos